Gracias, presidenta. Me voy a resistir a valorar la intervención del señor Treviño, pero sí quería recordarle, por ejemplo, el recorte de casi 4.000 millones de euros en dependencia que hizo el Partido Popular, y seguro que, si busca ejemplos, encontrará muchísimos más de recortes del Partido Popular. Con respecto al tema que nos ocupa, el otro día lo comentábamos aquí. Este tipo de identidades, los centros especiales de empleo, nacieron con la finalidad de formar y de insertar laboralmente a las personas con diversidad funcional, como una especie de puente hacia el empleo ordinario, y es evidente que la realidad actualmente es otra muy distinta. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, hoy un 73% de las contrataciones se realizan en centros especiales de empleo y no en la empresa ordinaria. Esta finalidad, como decía, se ha ido pervirtiendo. Y me da la sensación, al leer la iniciativa que estamos debatiendo, que la mirada a partir de la cual se aborda esta cuestión no es la de las personas trabajadoras en los centros especiales de empleo, al fin y al cabo ciudadanos y ciudadanas que lo que quieren es defender su derecho a trabajar, sino que es una visión de carácter más empresarial y que no apunta precisamente a la inclusión laboral. Eso sin mencionar el carácter recentralizador de esta propuesta. Creemos que, por supuesto, hay que abordar esta cuestión, la cuestión de los centros especiales de empleo, pero que esto pasa, para empezar, por la modificación de un Real Decreto que lo regula, que data de 1985 y que deberíamos actualizar. Creemos que hay que apostar e implementar medidas que acaben con la segregación, precisamente, y que favorezcan la inclusión en todos los casos en los que sea posible en el mercado de trabajo ordinario. Como decía, nos es muy difícil, por no decir imposible, apoyar esta PNL, dado que creemos que su objetivo de fondo es más la promoción de los centros especiales de empleo que el buscar el camino de la inclusión en el empleo ordinario. Por lo tanto, vamos a abstenernos en esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.